Razones si se produce alguna reacción en condiciones estándar al añadir zinc metálico a una disolución acuosa de iones Pb++. Y te dan el potencial del zinc, siempre te dan los potenciales estándar de reducción, menos 0,76 voltios y te dan el del plomo. Menos 0,13. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el mayor. Porque es el mayor. Vale, si se reduce porque es el mayor se produce esta reacción. ¿Vale? Más dos electrones da plomo y este se le da la vuelta. ¿Vale? ¿Vale? Al del zinc. Vale. ¿El zinc? ¿Y el que sucede? Claro, tiene que soltar los dos electrones y quedan el ión de zinc. Entonces, como esta reacción se produce así, sí puede pasar porque el potencial de este es mayor y esto es lo que se va a producir naturalmente. Entonces, si tú metes una barrita de zinc en una disolución de plomo, como el potencial del plomo es mayor que el del zinc, el zinc va a empezar a soltar electrones que va a coger plomo. ¿Vale? Y va a precipitar plomo en la disolución. Porque este es mayor y esto se da zinc. Entonces, tú tienes que ver el enunciado. ¿Pasa algo si yo meto una barrita de zinc en una disolución de iones de plomo? Sí. Ahora, la otra es distinta. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Dice plata metálica. En iones pb más más. Entonces, la plata metálica es, el potencial de reducción de la placa es, de la placa, de la plata. 0,8. Y del plomo, menos 0,13 voltios. Entonces, la reacción que se va a producir, o que se producía de forma natural, es esta. Que el ión plata, cogiera un electrón, y se formara plata, que precipitara plata, y la otra sería al revés. Que este perdiera dos electrones, y se formara el ión de plata. Entonces, si yo meto plata metálica en iones pb, no va a pasar nada. Porque lo que se produce de forma natural, es que los iones de plata se precipitan como plata. No al revés. Esto es lo que se produciría de forma natural. Si yo meto plata, no va a pasar nada, porque esto no va para acá, esto va para acá. Ocurriría lo contrario. Que si yo metiera plomo en una disolución de plata, se irracionaría. Pero al revés, no. Pero si yo meto, ¿yo hago la FEN? La FEN, no. Porque no tiene nada que ver con la FEN, no te piden la FEN. Te dicen si se produce la reacción al meter una barrita de plata en una disolución de iones de plomo. No se produce. ¿Por qué? Porque la fuerza electromotriz de la plata es mayor que la del plomo. Entonces la plata lo que tiende es a coger electrones para precipitar. No al revés. No a disolverse para formar esto. Si lo uno con plata, si lo uno con otro que tiene mayor potencial, sí. Pero con el plomo no, porque tiene menos potencial. Puede decir que la plata es más fuerte. La plata es más fuerte. Es más fuerte para coger electrones. Entonces ya tiende a coger electrones. Si no los puede coger, no hace nada. Claro, tiende a coger electrones y ahí los está dando. Por lo tanto no se puede dar. Claro. Y como si cuando tiende a coger electrones y cuando... No, tiende a coger electrones porque tiene mayor potencial. Este que este. Entonces me dicen... Yo sabiendo esto me dicen, a ver, coge una barrita de plata metálica. ¿Reacciona con una disolución de plomo? No. ¿Cómo va a reaccionar? Si el plomo lo que tiende es a dar electrones. Es que no, no... No. No puede dar electrones porque el plomo está así. En la disolución. No así. Si estuviera así, sí. Lo contrario, si sería verdad. Si meto una barrita de plomo en una disolución de plata, sí. Porque el plomo perdería los dos electrones y la plata lo iría cogiendo en la disolución y precipitaría. No. 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 No.